muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno no importa tus errores del pasado no permitas que determinen tu futuro porque porque los que se aferran al pasado se quedan sin oportunidades en el futuro entonces si te has equivocado en alguna operación te has equivocado en una cosa da igual reseteate no importa al final total si te lo vas a quitar la hacienda pues porque no importe mucho 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 ya estoy yo con el lenguaje inclusivo jesús bueno vaya tela vaya día de ridículos que hemos vivido históricos es decir el señor putin amenazando el mundo entero con lanzarle 20.000 fusiles con cabezas nucleares y ahí tenemos a baile en la marioneta que yo pienso que es un tío súper peligroso cuidado bailen porque a quien le cabe en la cabeza que ese señor que casi no se mantiene en pie dirige no sé si la primera segunda potencia del mundo me da igual la que sea es un mes indiferente ese pedazo de país ni de coña o sea él no lo está haciendo una marioneta de los que le han puesto ahí entonces bueno es lo que hay putin lleva meses tanteando si puede entrar si no puede entrar tanteando la debilidad sobre todo de europa aunque ya la tenía clara porque esto no es algo que ha planificado hoy lleva planificando los años ahora os voy a demostrar cómo y por qué y también vamos a ver por qué nos pueden prohibir bitcoin y las criptomonedas por culpa de todo esto vamos a verlo bastante claro además von der leyer saliendo a decir que llevaban semanas preparándose para esto para que si no han hecho absolutamente nada la europea para decir voy a aplicar cuatro sanciones eso sí los rusos que habían fuera de rusia y muchos de los que ya viven en rusia con todas sus cuentas que canceladas un tercio de la riqueza rusa del efectivo del dinerito se lo han cortado cuidado de eso de raíz eso ya eso para empezar ojo muchos rusos dicen esto la guerra de putin o sea nosotros no queremos entrar ahí para nada nos interesa pero su guerra bueno pues tendrá alguna fijación con con la zona que le guste yo que sé tremendo que luego diga que lanza fuerza de espacificación pacificación que que va a pacificar si no está lanzando de misiles y está destrozando ucrania no no yo no quiero hacer yo no voy a hacer nada por la fuerza no no puede ser por la bola de fuerza presentó con el ejército quiero ir a por el gobierno quiero colgar el cotal en la cabeza poner aquí un gobierno por ruso para que no me des tocando las narices ni la otra ni la oliva europea ni nadie hombre eso creo que lo deberían decidir los ucranianos no pienso no sé me da por ahí es una idea sobre todo sobre todo para todos estos que van de nada yo soy muy demócrata pero tienes que pensar como yo hacer lo que yo diga no lo que yo haga evidentemente yo creo que me entendéis perfectamente lo que quiero decir tampoco quiero darle más bombo y platillo y luego los indeseables que están poniendo mensajes por ahí que a mí me han ya me han coincidido 3 3 3 en youtube 3 en twitter 3 en facebook de diferentes perfiles exactamente copia pega con el discurso de putin de que si llevan ocho años que si tal que sin un gobierno nazi y que si al final te responden todos todos te responden lo mismo que él y su mujer viven ahí que les han puteado o sea es increíble y eso todo esto sólo para dar validez y que la gente se esté se esté terciando hacer eso soy soy es basura es una basura tremenda pero bueno en fin eso es lo que hay y ya está por aquí tengo algunas altcoins que me habéis pedido waves hay que verlo hay que ver etéreum hay que ver cardano y vamos a ver primero cómo han preparado como han preparado rusia rusia esto o lo han preguntado además también cómo me gano la vida y de hecho si la vida si la vida es la que me ha ganado a mí estamos perdiendo lo digo porque digo esto porque mucha gente dice ojo es que qué pasa que bitcoin no hace más que bajar tal cual y pierde y gana y yo también tengo comprado y con el hombre en 69.000 no pero en 60.000 si he comprado y ahí está ahí no pasa nada que tengo una media más baja ya sí pero es que no me importa porque pienso que lo va a volver a pasar y ahí se queda no es que compré en 42 y voy a vender para ver si compro en 30 pues si has comprado en 42 porque querías vender en 30 y has vendido en 35 para comprar más abajo pues ahora tienes que comprar más arriba de momento mala esa prisa esa esa ansiedad esa ese que gana rápido te va a llevar por un camino sobre todo y perdiendo cada vez que haces un agujero abajo pero bueno vaya cada uno se suicida como quiere yo creo que ya lo hemos dicho bastantes veces aquí vamos a ver cómo ha preparado rusia todo este camino que yo creo que es bastante interesante sobre todo económicamente y cómo nos puede afectar a nosotros que es lo más importante comenzamos suscríbete y dale a la campanita ahora sí ahora sí es muy graciosa no me digas que no bueno esto es del año 17 anteriormente también hay pero bueno he cogido ha querido coger cuatro muestras en la hemeroteca bancólo central de rusas con de rusia compró 31.104 toneladas de oro en enero del 17 compró 9.33 toneladas de oro en febrero del 17 bueno un paso muy inteligente de putin así evaluó en estos años 18 vale durante abril y mayo rusia redujo la cantidad que posee de bonos del tesoro de eeuu en cuatro quintas partes ya terminó de venderlos todos y adquirió más oro lo que hace pensar que los rusos se deshacen de los activos estadounidenses para protegerse del creciente riesgo de sanciones más duras es decir ya sabía que tarde o temprano les iba a caer algo más vale es actualizado en el 21 pero bueno esto es del 18 vale el 23 del 8 del 18 pero si se encuentra en un estado de guerra financiera suelta la moneda estadounidense y compra oro esto protege al país de la congelación de sus activos en dólares y de las sanciones esto es 18 bueno seguimos mayo del 19 rusia adquirió 56 toneladas de oro en el primer trimestre del 19 el interés de rusia por ampliar su reserva de oro lo ha convertido en el quinto país con mayores reservas de oro del mundo pero que detrás de estos movimientos darle por culo al resto del mundo y decir aquí estoy yo con mis misiles y que es lo que ha hecho es una auténtica locura no estamos dando cuenta del loco que está ahí por eso está zumbado de la amenaza al mundo entero es la realidad pero bueno a la gente que hace gracia el banco central de rusia tiene la tercera parte de producción minera de oro más grande del mundo y la tercera producción minera de oro más grande del mundo el banco de rusia en 2017 y 2018 rusia agregó aproximadamente el 85 por ciento de la producción nacional de extracción de oro a sus reservas en comparación con el 35 de 2008 rusia extrajo 314 toneladas y puso 272 de ellas en su banco central tremendo vale bueno las reservas de oro de rusia superan por primera vez a las de dólares esto ya es en el 21 y finalmente la jugada final vale porque si bloquean a rusia que va a hacer rusia con todo lo que tiene venga rusia y china y rusia completan la construcción de su primer puente ferroviario esto es de agosto del 2021 ya tiene todas las infraestructuras terminadas y preparadas para hacer lo que tienen que hacer para esto es un ejemplo simplemente porque tampoco quiero darle más historia esto es tontería meter más más chicha no pero eso es lo que hay esa es la realidad es decir es algo que lleva tiempo ya quieren salirse porque me quitar del sistema suite otra otra de las cosas que a mí me parece muy mal no les han quitado del sistema suite ostras decir sí sí pero no te voy a borrar de aquí porque porque será no sé yo tengo mis dudas y si alguien sabe por qué me lo puede comentar entonces bueno esto es lo que tenemos en cuanto a estos dos gigantes mientras no se siga yo aplaudo por ejemplo una de las cosas que me gustan es que vuelva a la fabricación de chips a europa eeuu y bueno pues se fabriquen aquí dicen que va a ser menos que va a ser más costoso ya pero es que al final yo creo que no es tan costoso pues lo que quieren que creamos no sé todo esto todo esto es bastante bastante complicado ahora bien qué pasa que ante todas estas sanciones que le queda a putin para negociar con esas empresas que quieren seguir trabajando con ellos que le queda a putin para poder comerciar la block chain china y rusia ya tienen su rublo digital que ya está trabajando están terminando las pruebas ahora se han terminado con éxito y el joan digital ya lleva tiempo rulando entonces qué pasa va muy por delante ahora bien claro de ahí a que lo hagan con bitcoin algo algo va a pasar por ahí porque claro si lo hacen su propia block chain con su dinero con su tal que lo respalda si solamente lo quiere rusia y sus asociados que hago que hago yo como a como aliado de rusia o como empresa que trabaja para rusia si me das rublos digitales a mí me lo tendrás que dar en algún tipo de moneda digital que acepte el resto del mundo y que claro no me controle eeuu tenga ser por detrás de aquella manera que qué va a pasar con monero con zk con todas esas monedas que son de digamos que respetan nuestra identidad vamos a ver vamos a ver por dónde tiene a los los mandatarios porque son los que al final van a decir pues sí o no para eso está bien que toda la comunidad esté muy atenta a ese will alert por si hay grandes ballenas que muevan dinero porque no va a ser bonito si esto es así eso querrá decir que posiblemente haya algún tipo de prohibición pero que es lo de siempre no que le vamos a poner vayas al planeta entero a las telecomunicaciones absolutamente a todo podrían hacerlo pero ya lo han intentado y no han podido la digitalización del dinero se les frenaría de golpe y no les interesa entonces a mí me ha dado muchas pistas el tema del swift el no querer sacar a rusia de momento del swift y es una desconexión al final de al cabo algo algo no algo no cuadra algo no cuadra y lo que parece muy duro por un lado hay otra pantomima que bueno al final está a ver quién es más duro no porque ha salido primero vayan diciendo que van a hacer va a hacer que sea un paria y no sé qué y no sé cuánto lo van a convertir en un paria a base de sanciones económicas mientras tenga china y para soltar la costa la historia le va a dar igual y luego ha salido el otro amenazar que cualquiera que venga para entrometerse a para frenarnos le vamos a meter un zambombazo no sé chicos están todos como una puta regadera pensábamos que habíamos avanzado algo pero al final resulta que no hemos avanzado absolutamente nada bien tengo por aquí o tenía por aquí por aquí no por aquí me parece a mí el donde tengo aquí este señor pata boom vale bueno vamos a ponernos en semanas quiero que veáis cuáles son los efectos los efectos de la guerra en el dax porque creo que es el índice europeo más importante es donde bueno pues nos puede decir nos puede dar una pista de qué pasa cuando una guerra en europa o fuera pues pues como como los mercados se lo toman en la guerra del golfo bueno pues aquí fijaros como enseguida fueron unas cuantas semanas de caída esto es la primera guerra del golfo vale estábamos a éramos chavales adolescentes 32% esto la vio en la tele en tele madrid la guerra de yugoslavia pues aquí milosevic y compañía haciendo de las suyas para que sí que fue esto sí que había un genocidio doy fe porque fui testigo vale 20% bueno chechenia chechenia 1 chechenia 1 pues bastante irregularidad y un 14 por ciento más o menos chechenia 2 yo creo que ni lo mido vale porque importó un bledo 11 s estaba aquí teníamos la crisis de las puntocom a eso bueno hubo mucho mucho informe raro por ahí con el tema del 11 s ya sabéis y pues claro toda esta crisis sabiendo que nos podemos ir a hasta abajo pues de la forma de cubrirla y fijaos que casi se recupera y al final boom no pudo crisis de 11 ese inicio de guerra afganistán y aquí abajo en el pico que empezó irak vale la verdad irak bueno es lo que tenemos y eso es un poco los conflictos que bueno pues que quería ver para que vieseis un poquito como afectaban las guerras en europa pues ya veis yugoslavia y chechenia pues ahí están 20 y 14 por ciento chechenia 2 apenas fueron un par de semanas de de caída y luego recuperación enseguida eso es lo que hay cuánto llevamos ahora de descenso pues ya vemos que es un común 15 por ciento vamos a ver ese doble techo que hizo ahí hasta el mínimo es un 15 por ciento en estos momentos un 14 estamos prácticamente hemos tocado precios precovi aquí todo esto va a ser una engañiza y al final vamos a ir para arriba vamos a seguir subiendo no lo sé nos van a prohibir las quitó monedas para que rusia no pueda chanchullar con ellas pónmelo en un comentario vamos a ver qué tal bien vamos a volver a bitcoin que es lo que nos interesa estamos haciendo una vela cuidado con las trampas vale en estos movimientos en los que hay mucha volatilidad te pueden meter una trampa para todos un momento dado como pueda estar pasando aquí irse para abajo seguir cayendo y te has comido o algo entonces a veces digo que el mejor te dice es el que no se hace evidentemente somos más culos inquietos y siempre estamos con las manos toqueteando botones muy atentos a que vale en este movimiento que es súper interesante está genial y además tenemos aquí un hombrito una cabeza y si nos hace un hombrito sería la pera nos llevaría más arriba incluso del que íbamos a que queríamos importante vale el rsi fijaros que justo esta vela esta vela ha cerrado en el punto de cruce vale justo en el punto de cruce veis pan ahí justo ha cerrado ahí la vela entonces como termina en la que estamos desarrollando ahora de cuatro horas que de momento está muy bien y está fijaros que está en 49 74 está fantásticamente bien situada si llega más arriba mejor que lo suyo para por encima de 50 me gusta más esperamos todo lo que sea que termine por encima de la línea de ruptura del canal pues es muy bueno eso es lo que buscamos vale es por eso muchas veces no miramos el precio vamos a mirar aquí al canal y se pasa pero quedan dos horas de momento el volumen se ha frenado porque hace la primera hora y media ha subido hasta aquí vale hasta esta zona y en todo esto ya solamente un poquitito evidentemente en dos horas no creo que vaya a hacer todo este volumen pero sí que sobrepase por lo menos las anteriores si no ya sería la pera limonera si no posiblemente que lo podemos ver en la vela de una hora que ha pasado veis una vela de una hora muy buena vale pero esta hora de repente está parada para 12 minutos o sea ya está casi casi la hora pasa y mira dónde estamos nos hemos quedado ahí parados eso bueno lo que se dice bueno no es ahora bien en una hora puede caer a la parte digamos esta parte inferior del tp en 37 mil 800 más o menos 36 mil 750 para apoyarse en estas medidas que tenemos aquí yo yo es lo que seguiría de momento medias móviles 50 y 100 en una hora venía a poderse para seguir pero claro si bien apoyarse para seguir en una hora queda muy bien pero pero en cuatro horas queda una vela como en el culo es decir quedaría una vela martillo invertido que nos está echando de una zona súper importante la zona de máximos vale y encima las medidas móviles que es posible que nos hiciera un que trampita y nos llevara para abajo también como he dicho cuando estaba produciendo esta subida estaban estas tres estas tres velas que he hecho ese corto y decía yo el volumen va bajando va bajando va bajando y lo más probable es que la siguiente se arroja o que pase todo lo contrario al final ha habido cacho de baile digamos al final pasa todo lo contrario claro es que puede pasar porque porque una cosa es lo que vemos aquí vale este volumen pero por ejemplo para que os hagáis una idea si lo veis aquí bitfinex fijaros una vela muy buena una que baja otra que sube otra que sube no tiene nada que ver el volumen entonces dependiendo del exchange en el que lo veas veis una muy buena una que baja otra que baja para este también debía tirar está ya ha subido al anterior bueno vale te lo compro este también ha subido anterior te lo compro vale pero es que varía mogollón fijaros entonces es súper importante donde lo veamos si lo vemos por ejemplo en futuros ha ido subiendo ha caído a sube 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 vale varía mogollón entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque claro vemos esto en un exchange y luego resulta que los demás es otra cosa hay que tantearlos un poquito fijaros contra el euro mirar ha ido bajando aquí y aquí ha bajado ha bajado ha subido una locura bien dicho esto vela martillo de momento no es no mola a mí no me gusta vale esto quiere decir que no porque pues una madre la que va a tirar para abajo porque tiene menos del 50% del cuerpo de la mecha en proporción puede ser vale pero pero también puede ser que no esté marcando el camino el objetivo y vayamos luego en otras velas yendo a cerrar esto me atrae mucho la idea de un hombro cabeza hombro vale pero para eso necesitaríamos una vela de cuatro horas o esta misma que cierre aquí y la siguiente ya empieza a caer o otra quisiera yo me gustaría más que otra cerrarse aquí un poquito por encima no pasaría nada para luego pues hacer este hombro derecho sería sería súper guay pero claro que lo haga es otro mundo no tiene nada que ver vale qué pasa con la dominancia de bitcoin hoy pues la dominancia de bitcoin está subiendo una barbaridad con lo cual hay altcoins que pueden estar sufriendo un poquito sobre todo las altcoins contra bitcoin vale no las altcoins contra el dólar normal es que hay muchas se hayan recuperado bastante de la hostia están pegando pero bueno vamos a ver cómo termina el día si vemos el total market vale que es importante que pasa ha recuperado un montón pero o pero fijaros que el total market con bitcoin está subiendo en 145 y el total market sin bitcoin está subiendo un 035 que quiere decir que la pasta de verdad está yendo a donde al bitcoin entonces vamos a ver primero que pasa con nuestras queridas acciones totalizadas y el oro que hoy se está un poquito de castañazo un poquitito pero vamos respetando la zona de 1909 yo la espero en 1850 más o menos 1855 estos máximos que hizo aquí para ver si podemos pescar algo por ahí y si no pues que siga subiendo tranquilamente porque yo sigo aquí la gente dirá ay dios mío veis que no tienes que estar en oro que tal no no perdona que el oro sigue subiendo más que bitcoin en este año vale o sea que no lo vayamos a confundir por qué porque la crisis económica esa no ha desaparecido eso sigue ahí la cosa es que tengamos un rebote en mercados y te da y otra cosa es que después no vayan a seguir cayendo nos confundáis cuidado con esto que la gente ya está pensando ah bueno no hay guerra por los mercados se empiezan a ir para arriba y vete hoy se va tú de un bitcoin yo no sé dónde se va a ir a los mercados ya os digo que tú de uno se van a ir cuidado con esto vale porque la subida de tipos a lo mejor luego las tienen las tienen que aflojar un poquito porque bueno todo esto va a hacer que la inflación suba mucho más todavía y ese índice de precios al consumo se dispare más porque va a subir más todos los combustibles van a subir más el trigo va a subir un huevo el maíz también está subiendo un huevo todo esto y materias primas a punta pala van a subir mogollón entonces cuidado 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 no os olvidéis que esa crisis sigue estando ahí y hay que tener el plan a medio y largo plazo también de respaldo he dicho esto pues bueno muchas de las acciones por no decir todas menos alibaba chinorris siguen castigándose pfizer un 2% abajo y el resto todas en positivo moderna 17 por ciento biotech 87 típico amazon un 462 en vez de un 862 apple 131 bastante bien la verdad que bueno facebook facebook mira 207 yo tengo mi media en 206 o sea que estoy ganando un euro con 55 un dólar con 55 por dos es decir 3 10 3 con 10 tremendo una pasta una pasta ya es de ésta de ésta de ésta andorra tremendo bien qué pasa con nuestras queridas algo y vamos a verla porque va es mi vida cardano que habéis pedido que la veamos pues vamos a verla vamos a ganar los perdedores por casualidad como está bueno se ha recuperado bastante porque aquí hay una escala de china esta mañana tremendo lo le dedique dinero gratis pues pues ahí están sufriendo un poquito aquí y aquí en el apositivo tenemos a los shorts de bitcoin con un 20 por ciento el comi 179 onda mira el titan arena un 14 17 dejo de que bueno están ahí los los titanos maker también 937 tom mira bien solana ya empieza por aquí luna y que hay gente ahí que este puntocom también vale guay bueno lo que habéis pedido cardano pues cada no va a entrar a comprar 075 por lo que yo digo muchas veces de planificar las compras que ahora vemos la planificación también de sis y mañana a petición de tony pues un paré un poquito de ver cómo cómo me fijo yo cómo analizo las al coins contra contra el bitcoin para hacer las entradas y planificar así verlas aunque lo he estado viendo con la con la entrada de sis pero bueno veremos un poquito pues para que para que veáis se hace yo lo hago menos lo hago menos pero hay momentos de mercado para hacer una cosa y momentos de mercado para hacer otra bien cardano ha entrado la compra en 075 la compra que llevamos tías diciendo vale ha estado muy 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 bien fijado sé que entra ha llegado a 0 746 pues en 075 hemos podido comprar fantástico qué pasa que ya tenía otra compra ya lo sabéis del 085 por lo tanto mi media cuál es 080 entonces de 080 a donde estamos ahora mismo ya estamos en un 7 82 de beneficio por planificarlo para paciencia que espere ahora bien que ahora sube un poquito y luego vuelve a caer por no pasa nada así la donde está el soporte en 0 71 4 la parte inferior del tp 1 aproximadamente vale de momento la parte superior que está en 0 83 6 está haciendo de soporte aunque hayamos tenido el mechazo y estamos dentro de una cuña con lo cual se empieza a subir y rompe la cuña lo más fácil es que se puede para arriba pero primero que pasa que estamos con la media de 50 cada vez que llegamos arriba abajo arriba abajo arriba abajo de hacer la policera de hacer la policera entonces cuando vuelva a subir si rompe y se encuentra con ella y cae se irá a la parte inferior del tp 1 posiblemente pero si llega arriba y rompe donde nos iremos a 150 que primero habría que apoyarse en uno que es la resistencia resistencia actuales 1 punto junto con esta línea de tendencia pero bueno pequeñita menor vamos a ver si lo rompe y fantástico para arriba aquí todos contentos y si se va para abajo pues le compraremos un poquito más porque cada uno es uno de esos valores que son a es una salvaguarda o sea cada no va a sobrevivir a toda la quema que pueda haber ahora vale eso lo que yo creo en mi humilde opinión qué más tenemos que ver pues tenemos que ver en etéreo en etéreo en qué le pasa con etéreo en bueno etéreo en la zona de movimiento ahora mismo tenemos una zona de soporte en 2.343 aproximadamente el vértice de esta w que hizo aquí doble suelo pam pam pues este vértice para mí es muy importante de hecho ha venido aquí a soportarse y aquí a soportarse otra vez está haciendo novela muy buena muy buena este martillo es bastante bueno y bueno pues a ver que siga así que se comporte correctamente estoy viendo aquí bitcoin vale bien está bien la vela diaria también es muy parecida así que pegado un soporte puede ser que pueda romper alza y eso es lo que buscamos valores con fuerza con ganas con ilusión tenga hambre de entonces bueno ahora mismo la resistencia tiene para esta zona y la resistencia inicial estaría en la zona de 3078 aproximadamente antes de este doble de ching que hizo porque porque fue apoyo aquí porque aquí en esta otra w fue también un vértice fue apoyo aquí apoyo aquí pues bueno es una zona bastante interesante para parar estona no es un punto exacto pero bueno más o menos qué más tenemos tenemos que ver waves contra bitcoin donde estamos a ver tenemos aquí vais contra bitcoin vale pues voy contra bitcoin que tenemos pues que está haciendo una canal descendente que esa vez que se encuentra con la media de 50 le pega una colleja y lo manda para abajo vamos a ver si es capaz de empezar a cambiar eso y en el momento que rompa la media 50 sí que podremos ver algo pero mientras no la rompa seguimos exactamente la misma porque veis que desde que la perdimos toque abajo toque abajo toque abajo toque abajo toque abajo toque abajo entonces es la que es la que hay que machacar al momento de la que haremos pues a lo mejor la pasamos decimos que ya hay que viendo para arriba y ahora decir y nos manda más abajo y ya veremos esto es el mercado que es así de así así de cruel y no le importa cómo estemos y cómo seamos buenos sis sis contra bitcoin ya sabemos que ahora hemos estado planificando durante bastante tiempo ya tenemos la primera compra realizada y se realiza esta mañana donde vas a comprar más bueno podéis hacer varias cosas 1 2 y 3 vale una mitad de camino y otro en la línea de tendencia si es que la llega a romper porque porque estamos en una sobreventa tan brutal y tan rápida vale que fijaros que ha pasado cada vez que ha hecho de arriba abajo de arriba abajo tan rápido pues luego la subida la subida son tremendas evidentemente hombre está no pero está pequeñita por ejemplo si me la regalas inicial vale estamos hablando un 93 por ciento bueno venga a saber está está así tan chiquinina que hay aquí es un poquitito nada más pues pues igual si me haces ese regalo así te la compro pues un 48 por ciento no es mucho pero bueno yo creo que para algo nos llegaría entonces bueno teniendo en cuenta que podemos hacer algo así te lo compro porque porque fijaros que todos los valores prácticamente todos donde están aquí en este precio precio de enero del 21 han vuelto aquí inclusive incluido bitcoin sin embargo si es donde está pues fijaros está ahora mismo tan sólo un 543 y medio por ciento por encima de enero del 21 con lo cual si no es el mejor valor es uno de los mejores valores que se han comportado y encima estando en sobreventa y encima estando en la zona de soporte quizás quizás sólo se me ocurre que sea una buena forma de analizarlo para decir voy a empezar a comprar 6 que se me viene más abajo yo sé que de aquí aquí en un recorrido posible pues tendremos como un 30 por ciento además 33 más o menos y baja así se baja más rápido un poquito más y que si es un alcohol si llevan perdidas un 80 y tantos por ciento no me voy a arreglar por un 30 en algo que está ya tan sobrevendido pues sí yo así lo veo así que bueno mañana hablaremos un poquito más sobre el tema de las altcoins y el cuidado que hay que tener con ellas y que utilizar como contraindicadores e indicadores bien poca leche más vamos a terminar con bitcoin para no enrollarnos tampoco mucho que ya llevamos media hora de vídeo y os quiero dejar un poquito en paz pensar bien lo que os he dicho de la prohibición de bitcoin pensáis que puede ser una forma también de parar a rusia y que nos puede afectar a todos a nosotros a todos los fondos que hay etcétera etcétera podrían hacerlo movimientos de ballenas serían interesantes vale porque ya sabéis que todos estos son los envergüenzas y al final compran y venden con información privilegiada entonces hay esos movimientos por parte de algún fondo de tal es posible vale que lo que lo pudiera hacer pero bueno ya me contáis que vosotros qué pensáis bien bitcoin haciendo la vela vamos a ver que esta vela de cuatro horas termine si puede ser en la parte superior aquí mejor vale e importante está aquí en el rsi y muy importante también aquí en nuestro alerts que está en zona verde y si llegas a la pasas en la línea roja ya sabéis lo que pasa en la siguiente en la 7 vela empezamos a hacer un cuerpo y qué pasa cuando hacemos un cuerpecito de este tipo pues muy muy sencillo que es lo que va a bajar tono que lo que pasa pues que hacemos esto mirar van y si ahora desde aquí hacemos eso man pues nos vamos bastante arriba y yo creo que bueno pues al que más al que menos a nadie le amarga un dulce y si cumple además este hombrito cabeza hombrito mejor que es un poquito más claro que este que estaba haciendo aquí al final se nos ha ido el carajo el cabrón 7 de buenos siglos así si es para que no haya mal que por bien no venga ni tan mal y fijaros lo que os digo veis como a todo el mundo le toca un pie ucrania esa es la realidad en todo este tiempo que hemos estado aquí hablando habéis estado centrados en el valor de bitcoin en a ver si ganamos a ver si perdemos y nos ha dado igual lo que esté pasando en ucrania esa es la pura realidad por desgracia en fin no no tampoco quiero machacar a nadie pero pero es que es la verdad nos entretenemos con cosas más con cosas de valor que para nosotros son muy importantes pues oye a lo mejor es que ahora han hecho vaya vaya faena vaya faena vale esa una auténtica desgracia que al día de hoy donde estamos donde estamos nos sigamos matando como estamos matando a mí parece una barbaridad pienso que los pueblos tienen que ser fuertes pero eso es un abuso en toda regla torrela porque el gobierno ucraniano yo no sé cómo es ni me importa porque yo no lo he votado ya lo han votado los ucranianos si los ambos se lo han votado los ucranianos llegan a por mayoría ya está no hay nadie que tenga nada que decir nadie pero esto lo que pasa con los pueblos imperialistas y bueno espero que se le haga un buen cierre de filas ya veremos a ver esto esto muy complicado porque cuidado que lo que digo siempre el bueno no es tan bueno y el malo está malo es decir rusia tiene exactamente el mismo derecho a no tener misiles en la puerta de su casa igual que eeuu quiere o no quiere tenerlos en cuba ellos no lo quieren tener base en ucrania esa es la realidad esto es todo es todo paja así que bueno chicos chicas lo veo siempre invertí con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao